Yo todavía no lo terminé, lo terminó ella, sí, yo todavía no lo terminé, lo terminó ella. Ojo, con justa razón, por un montón de cosas, pero yo todavía no lo terminé. ¿Cuántos años de casado van? Uff, no, lo que pasa es que nosotros nos casamos después de tener las dos nenas. Claro. ¿Entendés? Ya, las nenas estaban así cuando fuimos a la iglesia, pero... Y yo la conocí a Claudia en el 77, así que... 76. Así que una pita de... O sea, mucho tiempo. Sí. Es lindo, es lindo recordar también, pero... ¿Te podrías enamorar de otra mujer o crees que es el amor solamente con Claudia? Yo creo que mi único amor es el Claudia. O sea, porque hoy por hoy mi amor pasa por mis dos hijas. No, no tengo otro amor. Y cuando estás en Cuba... Lo lamento porque se pierde este bombón, pero bueno. Sí, sí. Nombre codiciado. Diego, y cuando estás en Cuba, ¿qué es lo que...? Me imagino que valorás la libertad, la privacidad que podés tener que acá no tenés, pero algo te debe faltar, ¿no? ¿Qué se extraña cuando estás allá? Dices, extraño... Extraño los asados de mi viejo. Extraño el poder hacer un picadito que allá no... Al fútbol no juega nadie, juega en la pelota, que es el béisbol. Pero allá tengo el golf que estoy pensando en que mañana voy a Varadero a jugar a la cancha de 18 hoyos, o si no me quedo en La Habana, que tenemos una cancha de 9 hoyos solamente, que al mediodía vamos a comer mariscos o volvemos a comer acá, si a la tarde vamos para Varadero. Y esa es... no tiene muchos secretos la vida en Cuba, sino una mañana vamos a jugar a 9 hoyos a La Habana y a la tarde vamos a las playas del Este, que están a 20 minutos de mi casa. Y no, no hay muchos secretos. Vos sabés que yo te escucho hablar y hablas de tu familia y se nota en los ojos la emoción, ¿no? Hoy antes de juntarnos acá con el equipo que preparó algunos clips, yo vi uno que a mí, que no tengo que ver con tu familia, me emocionó. Me gustaría, si lo ves vos, y ver qué te parece. Cómo no, sí. Una vez más Buscamos a través del tiempo ¿Te lo trabajas con cambiarla, Diego? Sí, porque yo, para mí es todo nuevo y que le engancho el dedito, que es muy difícil cambiar una nena porque tienen todas estas cosas difíciles que le pone la madre que yo, para mí es complicado. Una vez más Buscamos este nuevo encuentro La misma libertad La misma sensación El mismo sentimiento de amistad Es que yo, para mí es todo No habrá que volver a empezar Sin nada va a cambiar Juntos para siempre la historia no ha de terminar Vivimos una historia sin final El mismo sentimiento Y así estaremos juntos Soñando en un mundo Un juego compartido y singular Vivimos una historia sin final El mismo sentimiento Y así estaremos juntos Soñando en un nuevo mundo Vivimos una historia sin final Qué increíble si uno pudiese en algún momento hacer un apretar el botón stop y congelar la historia, ¿no? Parar un minuto la vida y decir... Yo las veía chiquititas y hoy veo al lado tuyo una mujer ya Una mujer Sí, sí Indudablemente que si... Yo le decía a Claudia siempre Que ayer la veíamos ahí como... Cuando Maltoli me dice ¿La cambiás, Diego? Sí, es la imagen que me pasa siempre cuando hablo con Claudia Que hasta hace... Parece momentos que la teníamos ahí para cambiarla Y hoy cuando pasa la imagen ya están yéndose a bailar Sí, sí Entonces... Y así, ¿no? Es así, es la imagen rápida que no la puede tener Era ayer Diego, ¿tenés miedo que algún día de arriba te digan Diego, tu turno Venite ¿Te asusta o no lo pensás? Sí, tengo miedo Tengo miedo como todo el mundo O sea, que... Que el barba diga... Te tocó Y bueno, será... Será porque me tengo que ir O sea... Yo creo que... Hay un barba y que es justo Y que cuando le toca, le toca Vos sabés que la imagen tuya La imagen de Diego Armando Maradona Es la de un tipo que le ha peleado la vida desde chiquito, ¿no? Y que le tocó la adversidad Peleó y salió de un lugar donde Miles y miles de chicos no salen nunca Vos saliste, ganaste Te recibieron reyes Te esperaron tipos que... Que no saludan a nadie Reyes, todos Y algún día contarás anécdotas que debes tener guardadas Sin embargo Tenemos que hacer el libro, Daniel Tenemos que hacer el libro Cuando quiera Nos ponemos a escribir juntos Pero Ese tipo que le ganó a la adversidad En un montón de cosas Me imagino que algún miedo debe tener Digo, me dijiste que le tenés un poco de miedo Como todos A que nos llamen ¿A qué más le temés? Tengo mucho miedo A que Puedan Puedan tocar a mis hijas Puedan Con este asunto De los secuestros Con todo lo que... Con todos los problemas que hoy hay en las calles Que nadie conoce a nadie Nadie... Tanto la violencia Que estén en el medio mis hijas Ese es el miedo Miedo Que es lógico, ¿no? O sea, uno escucha una noticia hoy Y si dicen Devotos Si dicen Cerca del colegio de las nenas Está Está uno pendiente de Cuál es la noticia fea Y Eso tengo mucho miedo Mucho miedo Yo creo que Es mundial No es que Hablamos de Argentina Brasil lo sufre Lo sufre Colombia Lo sufre Todo el mundo Te llamó Fidel Yo no pude hablar No pude hablar Pero me vino a ver El embajador cubano A la clínica Hablé con él Y me... Me... Me mandó... Me mandó... Sí... Palabras de... Un saludo grande De Fidel Vi por televisión Hace 10 o 15 días Que estuviste en la Casa de Gobierno Te vi con el presidente Con un par de ministros ¿Lo conocías antes a Kirchner? No Fue la primera vez Lo fui a ver Yo también quiero... Esa es una cosa de locos Porque... Yo fui a verlo a Kirchner Porque me... Me... Me gustaba Pedía a ver si lo podía conocer Me dijo que sí Estuve 20 minutos No le fui a pedir... No le fui a pedir Si... Si... Si él... Me... Me... Me dejaba salir O me dejaba ir Ahí tenés la imagen Ahí está Eh... Mirá cómo será Mirá cómo será Dani Que yo lo fui a ver No le fui a pedir absolutamente nada Le fui a... Le fui a hablar Eh... Y él me decía Me decía que Cuando iba a... Como me decían otros gobernantes también Que le preguntaban siempre Cómo estaba yo Y qué esto Qué el otro Y yo le dije A disposición Para lo que... Lo que quiera presidente Ya sé que no me va a necesitar Pero... Por la duda Siempre estaba a disposición De mi país Y... Al otro día ¿Cómo será? Que me vino a ver el juez Mire, le digo juez Mire que yo le fui a pedir a Kirchner Absolutamente nada Quédese bien tranquilo Si usted tiene cola de paja Es un problema suyo ¿Entendés? Así estamos Así estamos Así te presento la cancha Más o menos Para que la gente se... ¿Quién es el juez? ¿Cómo se llama? ¿Sabes? Media Media Más chiquito que yo Me siento alto cuando lo veo ¿Y es un tipo joven? ¿Un tipo grande? Sí, no Medianamente joven Siendo a 50 años Me pareció Me pareció Que el presidente Me pareció Que la está luchando ¿No? La está peleando Es un hierro Muy caliente La presidencia argentina Hoy No te perdonan una Aparte Kirchner me decía La presidencia argentina Hoy Parece que tiene que ser Ser perfecto Y bueno Hoy Tienes que darle algo A la gente Porque si no No funciona Y es así De los presidentes Que conociste Diego ¿Quién te trataba Con amabilidad Y quién no? No, yo A mí me Todos te respetan ¿Todos? Todos Todos No hubo No hubo No hubo uno Que me haya tratado Irrespetuosamente No Aparte Porque yo no los mangué Será por eso que Generalmente fue al revés ¿No? Claro Sí Sí, seguramente La foto con Maradona Agarrado Sí O Maradona en el balcón Yo no Yo no No necesité Jamás Ni tampoco Fue Fue que lo fui a mangar Por algo No